No ha sido fácil lo imaginarme ahora Sin ti es lo que siento yo Desde que tú no estás aquí, chiquita Poquito a poco se me va la vida Te fui buscando por La Habana Y te me fuiste pa' Madrid Que ya van varias semanas Y yo loco tras de ti, mi niña Poquito a poco se me va la vida Si tú no vuelves No me dio de nada yo quererte Yo que no di todo por tenerte Hoy si tú no vuelves ¿Qué tengo que hacer pa' tu vencerte? Que yo seré tuyo para siempre Mujer y de tela te la doy Ay, tela, tela, ay, tela, doy Yo no sé qué voy a hacer Vuelve que te quiero ver Si hay algo que es verdadero Es que yo por ti me muero Y racatacata hace mi corazón Cuando te pienso me lleno de emoción Si hay algo que es verdadero Ven que yo por ti me muero Te fui buscando por La Habana Y te me fuiste pa' Madrid Que ya van varias semanas Y yo loco detrás de ti, mi niña Poquito a poco se me va la vida Si tú no vuelves No valió de nada yo quererte Yo que no di todo por tenerte Y hoy no estoy dispuesto a perderte Mujer Si tú no vuelves ¿Qué tengo que hacer pa' convencerte? Que yo seré tuyo para siempre Mujer, mi vida es tela, tela, doy Ay, tela, tela, ay, tela, doy Si tú no vuelves No valió de nada yo quererte Yo que no di todo por tenerte Mujer Oh, 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 oh Si tú no vuelves ¿Qué tengo que hacer pa' convencerte? Pa' convencerte Yo que quiero seré tuyo para siempre Mujer, mi vida es tela, 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 tela,wear Sigan bailando, pero pegadito Venezuela, con la República Dominicana ¡Rico! ¡Ja, ja! ¡Gabriel Pagán! El dúo que te gusta, mucho efecto De República, pa'l mundo ¡Ay, tela, tela! ¡Ay, tela, no!